Música Hola Tragones, bienvenidos una vez más a Cámara Tragón El día de hoy les voy a mostrar como es la verdadera cocina japonesa Estamos aquí en Nuevo León, estamos grabando varios videos Pero bueno, nos venimos a un restaurante que nos recomendaron mucho Que se llama Yamato Y que la verdad es que dicen que está bastante rico Miren Tragones, les voy a enseñar el menú La verdad es que hay un montón de cosas japonesas bien, bien curiosas Que la verdad es que nunca me fui a imaginar Por ejemplo esto, miren, se llama Oshazuke Es algo bien, bien japonés Que la verdad es que nunca había visto en un restaurante de aquí de México Básicamente es un caldo de té con arroz, cebollín y ajonjolí Así literal, bien, bien sencillo, pero es bien, bien japonés Camarones fritos japoneses con panko Okonomiyaki, no manchen, miren Hay ekonomiyaki, Tragones, que rico, que está delicioso Y obviamente nosotros vamos a pedir Un ramencito Un tonkotsu con huevo Aquí empiezan los sushis, miren Sashimi también Es bien, bien japonés este restaurante de Tragones, la verdad Curry, miren Curry udon, este está bien rico Nieve con frijoles ¿Quieren probar la nieve con frijoles, Tragones? Miren Y obviamente nosotros vamos a empezar Con una Sapporo Premium Una cervecita, Tragones Vamos probando esta chulada Está bien helado esto Miren, Tragones, vean nomás esta hermosura Uy, qué rico Wow, está bien rico esto De las cervezas japonesas, la verdad es que una de las que más me gustaron Fue la Sagi, que probé en Japón, la Super Dry Que la verdad está riquísima Pero también esta Sapporo, uy, está muy, muy buena Tiene la verdad es que bastante cuerpo Está bien, bien sabrosa Eso sí, todas las cervezas japonesas La verdad es que no son tan fuertes Son, digamos, como delicadas Tienen un sabor muy ligero Pero la verdad es que muy, muy rico, Tragones Miren, Tragones, ya nos llegó nuestro ramen de puerquito Digamos como más famoso de Japón O el que a nivel mundial todo mundo se come Y aquí lo primero que hay que hacer, Tragones Es probar el caldito Así se supone que es uno Lo que tienes que hacer es literal Probar el sabor y todo Que esté rico así El pur caldito sin mezclarlo Sin hacerle nada Tiene un sabor ligerito La verdad es que está muy rico Sí sabe el puerquito Pero tiene un sabor muy, muy ligero Digamos, no está así exageradamente fuerte Miren, traen estas cosas Que se me olvida cómo se llaman Germinado de soya Trae unos que se llaman como tipo Chashu Básicamente que es como el puerquito Así que vamos probando nuestro chashu Está bien rico Se te deshace en la boca Está bien, bien bueno Pero Tenemos que probar Los fideos obviamente Hay que remojarlos así un poquito Y solverle, ni modo Así se come Vean Y el saborcito Que te calienta el corazón del ramen Es una chulada de verdad Pero Siempre hace falta Con un, digamos Un toquecito más fuerte Al ramen Y casi siempre En todos los restaurantes japoneses Tienen esta cosa Que se llama shichimi Pero aquí lo que haces Es echarle un poquito Miren Así Para que agarre un poquito más de sabor Y así dragones Vean También esto se puede hacer así Pueden poner Si les da miedo absorber Pueden ponerlo aquí En su cucharita Con todo y caldo Y fideos Y para adentro Me encanta ese sabor De verdad Yo no me podré cansar De comer ramen Es una chulada Y obviamente Que no falte Nuestro huevito de ramen Y los dragones Miren también Lo que nos trajeron Unas guiosas fritas Que la verdad Es que se ven bastante buenas Aquí lo único Que vamos a hacer Es con un poquito De salsa de soya Vamos a poner aquí Vamos a agarrar Una guiosa Y remojarla En nuestra salsita De soya dragones Así poquito No más Aprovecho Tiene un saborcito Como a jengibre Col Carne molida Miren Vean La verdad Es que están bien Bien ricas Y bien fritas Dragones Por cierto Pedimos wasabi Porque nos vamos a enchilar Con wasabi Para ustedes dragones Lo que hago Por nuestro canal Así que espérense Al final Si me quieren ver Enchilarme con wasabi Y obviamente El que vamos a probar acá Que le voy a robar A mi novia Que ya saben Que ni modo Tengo que probar Se llama Katsudon Así que a ver Vamos probando eso Miren esto viene siendo Una chuleta de cerdo Con arroz Y huevito Esto es muy Pero muy normal Así en la comida japonesa Se los juro Que esto comen Casi todos los días Y para adentro Dragones Literal sabe tal cual Como la probamos En Japón Dragones Está muy muy buena Esto digamos Que es un sabor La verdad Que es muy ligero Tiene como una salsita Como de soya Medio dulce Pero lo que predomina Es el sabor Del puerquito Dragones La verdad Es que está Muy muy rico Y miren dragones Ya para terminar Lo que nos pedimos Este no es japonés La verdad Es shoyu coreano Pero la verdad Es que teníamos Que probarlo Aquí entre todos Este es fresco Es un saborcito Digamos como literal Como el sake Como arroz Como tipo agua Hay unos digamos Como que con más sabores Como de toronja Fresa Y eso Pero este literal Es como si fuera Como un agua gasificada Con poquito alcohol Hagan de cuenta Kampai dragones Que esto es saludo En japonés Kampai Mira nada más Dragones Lo que nos pedimos Esta hermosura De wasabi Que me lo podría comer Así solito Obviamente Pero no estoy tan loco Así que lo que voy a hacer Es aquí mezclarlo Con poquita salsa de soya Mira Así Agarran su pedacito De wasabi Que esto es un chingo Pero bueno Y lo mezclan Con su salsita de soya Dragones Miren Vean nomás Esto Voy a llorar Dragones Lo que hago por ustedes Probar el wasabi Así como viene Vámonos Es que ya lo he probado Dragones ¿Por qué me hago esto? De veras Se siente aquí como super fresco Como que te destapa todos los poros de la nariz Pero ni modo Ya estamos aquí Dragones Lo que hago por ustedes Dragones Está bien bueno esto Miren Respiras como nunca en tu vida Después de comer wasabi Dragones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!